Bienvenidos a otro nuevo contenido, espero que se encuentren súper bien Agradeciéndoles a Dios por otro día más, pues el día de hoy pues como dijimos ayer que iban a hacer ventas Entonces el día de hoy vamos a hacer ventas, bueno no es mía sino que es de mi mamá La venta es de mi mamá, pues igual yo le estoy ayudando Ella pues ayudó a pelar y todo eso, entonces ahorita vamos a echar Miren como está, ahí ve Aquí está mi manguito, mi mamá Sí, ahí está Lucera también Hola amigo Saludos a todos Vamos a comenzar a echar esos manguitos para que se hagan delicioso Sí, ya que ya también le agregué canela Echalo, cuidado Nuestra está haciendo lo que son los mangos Ya para más tarde pues ya van a estar Igual pues voy a hacer el procedimiento y a ver cuánto de ganancia nos sale pues Así es Vamos a ver Como es sinceramente que es primera vez que nosotros hacemos esto acá Vamos a hacer esta, ¿ven? ¿Estamos? Ajá Y pues Anita no está tan bien, bien está pero está mala Dice que le duele demasiado la cabeza y el dolor de cuerpo Entonces No, no puede grabar ahora lo que yo grabé Y gracias también que Grisela pues ahí está Entonces ella me está ayudando Ajá Aquí siempre apoyando va Ajá Ajá Si alguien se quiere suscribir ahí en el canal de Rosita Cierto, suscriba Ajá Así es Y espero pues que le vayan a gustar este video va Cierto Grisela La verdad que fue una buena idea va que tuvimos va Cierto Entonces amigos espero que les vaya a gustar este video que lo compartimos de todo corazón a ustedes Y no sé pues ahorita Grisela pues ya trae el azúcar que está ahí chéselo de una vez Menial Hay menias del azúcar Grisela Ajá Bueno entonces miren ahí ven Entonces igual yo un poco lo alcé en arrebro Porque está heladito, heladito que delicioso Entonces yo ya deshací ahí dos libras de azúcar Ajá Dos libras Ajá Ahí está bien Ajá puedes agarrar de ahí Ajá Y ya pues al rato pues vamos a sacarle Y que Vamos a ver va Todo lo que nos va a dejar Jeje Bueno amigos entonces vamos a seguir con este video Ahorita pues vamos a dejarlo ahí en el juego Vamos a dejarlo ahí un poco en pausa Vaya Entonces seguiremos en proceso Ajá Amigos entonces continuamos Ya ya están preparando lo que es una bolsita El mango El mango vean Sí Toma ahorita lo vamos a echar Y después vamos a ir a lavarlo todavía Va para que no vaya chorreado Ajá Cierto Porque si no La gente solo se da cuenta Entonces tres pepitas se va a echar Tres pepitas Tres de ese mismo Sí Sí Y ya ya sabe Señora me gusta Ayer pudimos agradecer Gracias a Dios que van a quererlo Sí A la persona pues Y la luz de la rosa Vean muchachas Te la cuesta ya Si puedo ver Bueno amigos entonces ya A ver cuánto nos va a salir Ajá Porque yo Me pegaste el El servidor Porque yo realmente no sé cuánto che Dos ahorita No yo digo de mango Ahí está Vean muchachas Vean muchachas Pues si no No sabemos Cuántos Nuestro primer negocio Para mi mamá Porque mío no es Sí de mi mamá Ahí está Sí Ahí está Sí Ahí está Sí Ahí está Sí Ahí está Lo pasamos a la risera La risera los va amarrando Y tomó Lo vamos a lavar Porque miren ustedes Como va a quedar Sí Va a quedar súper lindo Está quedando Bien lavadito Como pueden ver Ahí está Es conservita Ajá Así está buena Cinco Cinco que sabes aquí son Sí porque sinceramente El azúcar está caro A cinco A cinco la vez El azúcar está caro Miren aquí Se fueron Y pues Sí Entonces Sí Dos A ver cuánto Salí Rosita A ver cuánto Va a salir Ahí está Rosita Y pues Ahí está Tres Van apenas Entonces Cuando tenemos El dato Amigos Bueno amigos Entonces Ya están Estos Los conservas Ajá Así quedó Pues ya Los lavamos También Ya están Bien limpitos Y pues Ahí también Mi mamá Y Anita Van a ir A venderlos Y como también Aquí encargaron Solo se va Yo solo voy a entregar Cuando venga Y a ver cuánto Y a ver cuánto nos sale Y a ver cuánto nos sale Y nos vamos a mostrarles A ustedes Sí Cuánto realmente Van a salir Bueno amigos Entonces vamos a seguir Al video Y se ve que les va a gustar Bueno amigos Entonces ya Anita Pues ya se va a ir Con mi mamita Ajá Con mi mamá Y a ver Se va a vender Sí Primeramente se va a vender Todo Ahí vamos a ver cuánto hicimos Por total Si salió cuenta O no salió cuenta Ajá Ajá Bueno seguimos Nos vemos Se va a encargar Se fue Elena Bueno Se cuida Mucho Se fueron pues Bueno entonces Cuántos Agustamos Así es Bueno amigos Amita Bueno mamita Pues gracias a Dios Vende todo Y pues Eso usamos Para pelarlas Los mangos Gracias a Dios Que se vendió Todito Y pues Solo una persona Que va debiendo Dos Dos nada más Pero porque no estaban Sino que solo fuimos A entregarla Como ya era entrega También solo Era entregar Entonces pues Gracias a Dios Se vendió todo Y Es algo que mi mamá Hizo Y pues A ella le da vergüenza Salir delante de cama Y expresarse Así como yo me expreso Pero el día de hoy Yo quise hacer esto Espero que A ustedes Les vaya a gustar O como les vaya a parecer Fue buena idea De mi mamá Aunque Entonces a veces Mi mamá me dice Hagamos ventas Pero la cosa es De que yo mucho Me canso No es que exagere Pero yo me empiezo Hizo hacer las cosas Movimiento Y mucho movimiento Y todavía salir A entregar Entonces yo me canso Demasiado Entonces mi mamá Me dice O por ahorita no Primeramente Cuando ya tenga Mi bebé Y todo eso Primeramente Dios Pues vamos a dedicarlo Que sea A vender eso Pero también Si se puede Si no se puede Pues no lo voy a hacer Pero si es muy bonito Que compras tanto Y digas Estos gasté Y esto me salió de ganar Pues decimos Que aquí hay cinco Tres, cuatro, cinco Cinco Diez Quince Veinte 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 Veinticinco E treinta Né? Treinta Treinta y cinco Cuarenta y cinco Cincuenta y cinco Sesenta y cinco Y setenta y cinco Bien ¿Verdad? Ajá Y gracias a Dios Ajá Y gracias a Dios Pues salió todito Por todo salieron Dieciséis bolsas Dieciséis bolsas Que son equivalentes A ocho Ochenta Ajá Entonces gracias a Dios Pues me salió ganancia Porque digamos Que yo pagué diez Para que votaran Los mangos Porque yo pagué Para que votaran Y puse también Diez para el azúcar Dos libras de azúcar Le eché Y un guetzal de canel Esto Es lo que gasté Primero que me salió de ganancia Bien ¿Cuánto? Diez Veinte Treinta Treinta Cuarenta Cincuenta Cinco 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 ¿Cómo que qué chasas rey? ¿Eh? ¿Qué chasas rey? Sesenta y cuatro No Cinco Sesenta y cuatro ¿Por qué? Más cinco ¿Por qué? Ah, sí también va Ajá Entonces vean muchas Es algo de que uno Pues si uno se lo propone Uno lo puede hacer Ajá Ajá El finadito Pues me gusta Así A veces Él pues trae Así plátano A veces trae Gilete Sí A veces trae Ayote Cierto Yo coce el ayote Y salgo a vender Y también mamá Te acordás Cuando también Vendían Bueno Mi papá trabajaba En bananera Ah, sí Mi papá traía Bolsas de bananas Que echan a desperdiciar Ajá Pero mi mamá Rápido Lo juntaba Y lo más bueno Salía a vender Se le vendía todo Sí A mí me gusta Mucha gente Llegaba a comprar Como mucho Yo he hecho banano Llegaba a comprar Bueno Y acá He hecho banano Se vendía Se llenaba Un cogedorito Así de banano Hasta ayer Lo vendía Bueno Yo no me recuerdo Porque estaba muy pequeño Ay, la gata Estaba bien Así estaba De Estaba chiquitía Y también Con lo que es Quilete Ay, mamá Me agumó A ver O qué Ajá Te doy Ay, que quito También mi mamá Lo que hacía Era que vendía Quilete Mi mamá Mi papá traía Los medios Costales De quilete Ay, y no salía a vender A dos que salen Ahora están a tres Que salen a hierbita O a cuatro También me va a subir Aquí el quilete A ver A ver Que día vamos a hacer Un negocio De empanadas Y saldríamos a ofrecer Y así solo iría a entregar A ver si vamos a hacer A mí me gusta ofrecer Primeramente Así que espero Que les haya gustado Este video Amigos Espero que les haya Muchísimas gracias Por ver Y así pues Aquí mucho No vayan a pensar Que yo todo Me voy a agarrar Sino que también Dije yo Obviamente De que voy a hacer Un caldo de pollo Para el día siguiente Mañana Un corto día Es tarde ¿Ya son qué, Ana? A las once Una A la una A la una A la una Entonces mañana Primeramente Adiós Vamos a hacer Un caldo de Un caldo de pollo Y un yuki Para que tomamos Como decían A sus niños Y pues un mamayo Adiós Un caldo de pollo